Si tu no meneas, adivina Si tu no meneas, adivina No me dejas Adivina Mira que te gusta el sex No me dejas Mira que te gusta el sex No me dejas Mira que te gusta el sex No me dejas Adivina 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 Quien se domina Bueno, mire y soy yo Adivina Adivina Quien se domina Tengo en la mire y soy yo Adivina 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 Quien se domina Tengo en la mire y soy yo Adivina Quien se domina Tengo en la mire y soy yo Adivina Quien se domina Tengo en la mire y soy yo Adivina Tengo en la mire y soy yo Adivina Quien se domina Tengo en la mire y soy yo Adivina Quien se domina Tengo en la mire y soy yo Con la mina bretta, barri**y es el ertal Ayane lo paixo 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 Que lo que te esta pasando, que como es que vengo yo ¿Qué te está pasando? ¿Cómo es que vengo yo? ¿Cómo es que vengo yo?